¿Por qué no dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Oh, yo le voy a pedir el favor que usted nos regale unos minuticos Dios tiene una palabra para tu vida Quizás en este momento usted entró a esta transmisión o vino por casualidad Pero permíteme decirle algo glorioso el Señor tiene para ti Algo maravilloso tiene el Señor Y rápidamente le voy a invitar para que usted tome la palabra del Señor Y vamos a leer en Abacud capítulo 3 versículo 2 Oh, yo siento que Dios va a hacer milagros una vez más Yo siento que Dios puede hacer en este momento el inicio de esa mega vigilia Lo que va a acontecer allá el Señor hoy puede darnos Darnos de eso que va a pasar allá, aleluya Oh, cuantos están conmigo en esta noche Que Dios puede hacer un milagro Yo creo que alguien puede testificar Alguien podrá decir en ese lanzamiento Dios hizo un milagro en mi vida Alguien puede decir gloria al nombre de Jesús Y dice la palabra del Señor en Abacud capítulo 3 versículo 2 Dice la Biblia Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer En la ira Acuérdate de la misericordia Amén Y amén Tome asiento los que pueden hacerlo Y salud especial para los que están allí conectados Yo le voy a pedir el favor que comparta esta transmisión Alguien puede Ser bendecido por medio de esta palabra Yo quiero titular en esta noche Esta reflexión Volviendo al avivamiento Oh alguien me escuchó Volviendo al avivamiento Aleluya Necesitamos volver al avivamiento En estos últimos tiempos Miramos muchos jóvenes desanimados Hemos compartido con jóvenes Que algunos Han venido a decirnos Pastor Quisiera volver A sentir al Señor Pero ya no lo siento Quizás en este momento Vaya un grupo de jóvenes allí conectados O alguien Que en algún momento sintió a Dios Sintió la alegría Sintió libertad Que en algún momento recibió el Espíritu Santo Que en algún momento también Le servía al Señor Pero que quizás en este momento Está en lo de bar Quizás en este momento Se encuentra en el olvido Se encuentra en el rechazo Pero yo quiero decirle Dios puede hacer un milagro en esta noche Dios puede hacer algo especial contigo En esta noche Porque hay jóvenes Que de pronto se desaniman Y de pronto dirán Pero ya no puedo Porque allí hay un pensamiento En ellos Que fueron los cristianos Abbas Ay Y se acuerdan Cuando ayunaban Cuando oraban Son cristianos Abba Cuando predicaba Cuando evangelizaba Y cuando hacían cosas maravillosas Para Dios Pero que ahora Solamente hay un suspiro Un recuerdo Algunos llegan a la iglesia Y les duele No sentir a Dios Algunos ya están afligidos Algunos miran aquel Pero como se goza Como el siente el Señor Y yo no puedo Porque yo creo que estoy hablando Con un joven O con alguien Que quizás Quiere volver otra vez A sentir al Señor Quiere volver a sentirlo A Dios como antes Y tal vez Le ha pasado Que en algún momento Ha estado allí Con algún compañero Que llora Que se goza Que hablen lenguas Pero Él no puede Pero yo vengo a decirle En este momento Llegó el momento De que vuelvas Al avivamiento Llegó el momento Que digamos Como Abacud ¡Aviva! Oh yo siento Que Dios va a hacer algo Sobrenatural En esta noche Yo siento que Dios Va a empezar a revivir El avivamiento Alguien está Con pesadez Alguien está Desanimado Usted no se imagina El enemigo Como está desanimando A nuestros jóvenes Hoy hay un sinnúmero De muchos apartados Del Señor Hoy nuestros jóvenes Ya no les interesa El cargo Hay una encuesta Donde hay Una inquietud Hay un Un pésame De los ministros Y es que Algunos jóvenes Ya no sienten Al Señor Pero yo quiero Decirle Avivamiento Viene de la palabra Hebreo Hayak Que quiere decir Napuresao Y esa palabra Significa Literalmente Volver A la vida Resucitar Restaurarse Volver A vivir Que quiere decir Eso Que en este momento Alguien puede Volver al Aivamiento Volver a Resucitar Espiritualmente Volver a Restaurarse Si ha caído Volver a Levantarse Oh yo quiero Decirle El que está Allí Que está En lo de Bar Usted puede Volver a Sentarse En la mesa Del Rey Usted puede Volver a Servirle Cuantos Talentos Estancados Cuantas Vidas Que el Diablo Los tiene Allí Suyugados A cuantos El enemigo Los tiene Presos Pero permíteme Decirle El aivamiento No está Muy lejos De nosotros El aivamiento No está Muy lejos De ti Porque hay Alguien Que es el Centro Del aivamiento Porque yo Quiero hacer Una pregunta Aquí Quien es El que Resucita Quien es El que Vuelve A la vida Quien es El que Restaura Me viene A la mente Y es Jesucristo De Nazaret Que quiere Decir Que cuando Decimos Que hay Que volver Al aivamiento Quiere decir Hay que volver A la presencia Del Señor Jesucristo Hay que volver A buscar Al Señor Hay que volver A adorarlo Hay que volver A tirarlo A Él Para cantarle Eso quiere Eso quiere decir Que hay muchos Que están Alejados De Dios Hay muchos Que están Lejos De Dios Y quizás Usted asiste A un culto Pero todavía Su vida espiritual Está Hecha A pedazos Quizás Estoy hablando Con alguien Hermano Porque este Mensaje Viene directamente De parte De Dios No esperábamos En este momento Esta sorpresa De esta palabra De Dios Pero yo quiero decirle Dios Está hablando Con alguien Que quizás Dice Nadie Me quiere Que ya no Tengo solución Pero en el nombre De Jesús Le vengo a decir Tú si tienes Solución Porque Jesucristo Ha resucitado El Dios Que tenemos No está muerto Para que usted Se rinda El Dios Que tenemos No se ha ido Todavía Está aquí Sabe Que cuando María Y las otras Mujeres Fueron Al tercer Día El domingo Se desplazaron Con aromáticas Y se fueron A sepulcro Y cuando Llegaron Al sepulcro En ese momento Encontraron Que la piedra Estaba removida Ellas En ese momento Se asustaron Solamente Tenían Un lenguaje De muerte Porque su Maestro Aquel Que hacía Milagros Aquel Que era La esperanza Del mundo Había muerto Y ellas Solamente Tenían La tristeza Y el dolor De que su Maestro Había muerto Quizás Alguien Me está Escuchando También Tiene Dolor Tal vez Tiene También Esa respiración De muerte Espiritual Porque si Usted es De los hermanos Que ya no Puede orar Que ya se Aburre Leyendo la Biblia Que ya no Siente ir A un culto Que ya no Siente Respaldar Los cultos Evangelísticos Déjeme Decirle Usted está Muerto Espiritualmente Usted También Entra En la Lista De los Que están Respirando Muerte Aquellos Aquellos Que están Desanimados Aquellos Que ya Al culto Cuando vienen Al culto Les parece Lo mismo 8 que 80 Ya no Sienten A Dios Algunos Por allí Dicen No pero Se está Demorando Mucho El Predicador Siempre El mismo Predicador Siempre El mismo Comité De Alabanza Yo quiero Yo quiero Decirle Usted Está Empezando Y está Lejos Del Aivamiento Pero mire La noticia Cuando ellas Llegaron Al sepulcro En ese Momento Miraron La piedra Removida Y de repente Aparecieron Ángeles Con vestiduras Blancas Que les Dijeron Por qué Buscáis Al que Vive Entre los Muertos No está Aquí Ha Resucitado Ellas En ese Momento Recibieron La buena Noticia De que La tumba Está Vacía Ellas Recibieron La noticia De que El que Estaba Muerto Resucitó Ah En ese Momento Se fueron Corriendo Alegres Y yo Siento En esta Noche Que alguien También De este Lanzamiento Va a salir Contento Y va a salir Alegre Porque también Le tengo La buena Noticia Dios No está Muerto La tumba Está vacía Y sabe Por qué El Señor Dejó La tumba Vacía Porque Él vino A llenar Tu vida Él vino A llenar Tu corazón A llenártelo De gozo De paz Él vino A revivir Él vino A ser Napurezao Él vino A ser Avivamiento Y por qué No decir En esta Hora Restáurate Revive Que alguien Reviva Que alguien Sienta Las corrientes Del avivamiento Que alguien Sienta Las acaricias Del Señor Cuando el Señor Resucitó Llegó A visitar A los suyos Y cuando Llegó De repente Donde los Disípulos Esas mujeres Se habían Dado La buena Noticia Que había Resucitado Pero en ese Momento No les Creían Pero el Señor De inmediatamente Apareció Porque Él siempre Va A los que Son suyos Siempre Visita Siempre Se acerca A los que Son suyos Y yo en esta Noche Vengo a decirle Que aquí Hay personas Que son De Él No dudes Que Dios Lo va a visitar No dudes Que Dios Lo va a visitar No dudes Que Dios Lo va a visitar No dudes Que Dios Lo va a revivir No dudes Que Dios Le va a hacer Napureza Un ministerio Va a revivir Hoy Un predicador Va a volver A tomar El manto Una vida Va a volver A cantar Alguien Que está allí Que siente En su corazón Vacío Cuando no hay Aivamiento Hay pesadez Cuando no hay Aivamiento La cizaña Se mete Cuando no hay Aivamiento Los pecados Ocultos Renacen Cuando no hay Aivamiento La iglesia No adora A Dios Cuando no hay Aivamiento La gente La gente No asiste Al culto Por eso Se necesita Que el nazareno Se pasee Por aquí Se necesita Que el señor Haga un milagro Yo declaro en el distrito 16 Avivamiento Que el señor Se pasee Por la cordillera Por el sector Centro de norte Se pasee Por el sector Por todos los lugares Del distrito 16 Hasta el último Rincón Que el nazareno Llegue Que el aivamiento Llegue Porque Abacú Dijo Aviva Y le voy a decir Porque el aivamiento Puede venir Por una sola persona El aivamiento Puede venir Por una sola persona Que hoy No se conforme Que hoy diga Ya no aguanto más Voy a tirarmele A Jesús Ya no aguanto más Voy a ir a ver A Jesús Me viene a la mente El ciego Bartimeo Cuando el aivamiento El que resucita Iba pasando Por allí Y yo no sé Quien le contó Yo no sé Quien le dijo A Bartimeo Que por allí Estaba pasando El maestro Pero cuando le contaron No se quedó callado Cuando le contaron Empezó a gritar Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Yo no sé usted Si se quiere Quedar callado Yo no sé Si usted Necesita un milagro Pero le tengo La buena noticia En este gran lanzamiento Vas a volver Vas a volver a predicar Vas a volver a servirle Señor No importa Lo que hayas hecho El Señor En este momento Está haciendo milagros Contigo Si tienes cadenas Declaramos libertad Cuando Bartimeo Llamó A Jesús Jesús No pasó de largo Él se detuvo Él se detuvo O alguien grita Amén Él se detuvo Porque usted No puede seguir Sin avivamiento Usted no puede seguir Con una vida seca Con una vida vacía Dígame una cosa En el mundo Tú no puedes llenar El vacío De tu corazón Fuera de Cristo No hay amor Fuera de Cristo No hay gozo Fuera de Cristo No hay salvación Fuera de Cristo No hay libertad Porque conocerés La verdad Y la verdad Os hará libre Y la verdad Es Jesucristo Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida El Señor El Señor se detuvo Y lo mandó a llamar Y en ese momento Él fue Y el que estaba ciego Porque quizás Me esté escuchando Un Bartimeo Quizás me esté escuchando Un Bartimeo Que ya no ve La salvación Ya no ve La gloria de Dios Ya no ve La asistencia A los cultos Ya no ve Ni la Biblia Un Bartimeo Un Bartimeo Que ya no ve El gozo Un Bartimeo Que ya no ve La solución Que piensa Que la solución Es alejarse Pero le voy a decir Tranquilo Jesús está Por aquí Cuando fue Bartimeo El Señor Le dice Que quieres Que te haga Y de inmediatamente Le dijo Señor Que recobre Mi vista Y sabe El dueño Del aivamiento Le sanó Volvió a ver Por eso Por eso tomo Por ejemplo Al ciego Bartimeo Usted también Puede ser sano Usted va a volver A ver espiritualmente La salvación Va a volver A ver el gozo Va a volver A ver la presencia De Dios Va a sentirla Va a ver Por la fe Las calles De oro Y el mar de cristal Que nos esperan Por favor Toda ceguera espiritual La echamos fuera Oh que el Espíritu Santo Quite las vendas Que el Espíritu Santo Quite las escarchas Que el Espíritu Santo Quite las neblinas Quite la oscuridad Y que alguien Vea espiritualmente Oh que alguien Vea espiritualmente Que alguien Vea la luz Que alguien Vea la luz Que alguien Vea la luz Oh aleluya 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 Los cojos ven Los ciegos Los cojos andan Los ciegos ven Porque el aivamiento Está aquí Y estamos en los últimos tiempos Estamos pasando por crisis Hay desánimos Hay problemas Hay violencias Pero Abacún A pesar de que el pueblo de Israel Había ofendido a Dios Y solo le esperaban juicios Solo esperaba castigo Pero hubo un hombre de Dios Que dijo Señor Hizo una oración Y dijo Señor Y dijo Señor Aviva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Yo no sé cuántos Aquí nos vamos a levantar Con una oración Oh pónganse de pie Los que pueden hacerlo Yo no sé aquí cuántos Quieren hacer una oración Conmigo Porque el Señor En esta hora Oh yo siento que Dios Está resucitando Está vivificando Está haciendo cosas grandes Oh yo siento que el Espíritu Santo Está aquí Escúchame por favor Estos días le decían los hermanos En una oración En un clamor Es donde hacemos Que las cosas pasen Estábamos en un ayuno Y estábamos orando Por las almas Oh bendito sea Dios Y sabe que Dios Allí a través de la oración Nos puso el sentir Que dijéramos Ganemos un alma allí A través de esa oración Y empezamos a interceder Empezamos a orar Y expresé A los hermanos Dios nos está regalando un alma Hermano Y a los diitas De haber hecho ese ayuno Esa oración A los diitas miramos Como Dios respondió Esa alma En la cual habíamos clamado Hoy también Vamos a levantar un clamor Por un joven Que está derrotado Vamos a levantar un clamor Por alguien que se apartó Por alguien que está desanimado Por los jóvenes Por los jóvenes De nuestro distrito Que están en las drogas Que están en el licor Hoy podemos A través de la oración Decirle a Dios Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Todavía Dios puede Levantar Una juventud Llena Del poder Del Espíritu Santo Aunque hayan Drogadictos Dios puede Sacar de allá Aunque haya Jóvenes perdidos Dios los puede Rescatar Y en el nombre Y en el nombre de Jesús Resucita No apurezao Resucita Oh cadenas se están rompiendo Cadenas se están rompiendo Se rompe toda cadena Y declaramos libertad En el nombre de Jesús Declaramos libertad En el nombre de Jesús Juventud Del distrito 16 Avivamiento En nuestras vidas Se van a levantar Jóvenes Que no hay necesidad De empujarlos A la iglesia Se van a levantar Jóvenes apasionados Por la palabra Jóvenes que van a pedir Más ayuno Jóvenes que van a pedir Más palabra Jóvenes que se van a levantar A orar en las madrugadas ¿Por qué? Porque cuando llega El avivamiento Los jóvenes Se ponen en acción Porque el poder de Dios Nos hace testigos Verdaderos Llénate 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 de valentía Que alguien reciba unción Alguien reciba ministerios Alguien que está conectado Reciba libertad Aleluya 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Llena Vamos a orar Escúcheme mis hermanos ¿Cuántos conmigo Creen a la palabra? Donde la Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé ¿Cuántos nos unimos A la oración de Abacú? Donde en medio de los tiempos Dios puede Avivar la obra ¿Cuántos se reúnen conmigo? Para que levantemos Un aclamor Y yo no sé Si usted va a empezar A participar del avivamiento Pero esta oración No se va a quedar aquí En este momento Sino que Dios Va a hacer algo especial En alguien A pesar de las drogas A pesar de muchos jóvenes Que los miramos en el licor A pesar de muchos Que están desanimados A través de esta oración A través de ese avivamiento Dios va a hacer cosas grandes Levante su mano Y empieza a orar conmigo Un clamor en este momento Y después de esta oración Vamos a entrar en adoración Y después de esta oración Van a ver jóvenes Que van a ser libertados De las drogas Jóvenes libertados Del pecado Libertados de toda pesadez Y de toda obra del mal Levante su mano Y clama conmigo Clama conmigo Señor Oh por favor Señor Ante una generación Ante una generación Que te niega Ante una generación Que está invadida De problemas Problemas psicológicos Problemas morales Ante una generación Que se encuentra esclavizada En las drogas En las modas En el licor Aquí Señor Está invocando el nombre Una generación Que sabe y conoce Del aivamiento Que está intercediendo En este momento Para pedirte mi Dios A viva Tu obra en medio De los tiempos En este momento Señor Te suplicamos Por ese joven Te suplicamos Por esa vida Que se encuentra Señor Echa pedazos Que se encuentra Con cadenas Que en este momento El Espíritu Santo Sea haciendo avivamiento Y reviviendo Un corazón Reviviendo una vida Declaramos En el nombre de Jesús Avivamiento Para el distrito 16 Declaramos En el nombre de Jesús Napurezao Resucita En el nombre De Jesús Ahora ¡Gracias!